Se hizo una convocatoria hace más de una semana, convocatoria que consistía en pedir participación abierta a cualquiera que quisiera colaborar con el club e implicarse en el desarrollo de la app de Promoswive para trabajar, no sólo ayudar al club sino que ellos mismos pudieran tener unos ingresos. Hubo una convocatoria hace algo más de una semana y en el día de hoy nos hemos reunido en el Casino Jerezano y durante una jornada, ha sido 3-4 horas, donde había una presentación para las personas que estuvieran interesadas, se les ha explicado el proyecto, se les ha explicado cómo podían colaborar con el club obteniendo dichos ingresos y bueno, la mayor parte de los asistentes han decidido participar, se han dado de alta con nosotros, incluso ya hoy mismo salen a la calle y ya empiezan a trabajar, tanto con la aplicación como con el club. Y bueno, ha sido un éxito de participación, de hecho ya os digo, esta tarde seguimos, mañana se continúan y bueno, jornadas como esta seguramente las volveremos a repetir. No obstante, hago un llamamiento a que cualquier persona que siga al club y que tenga interés en conocer algo más de esto, no importa que no haya venido hoy, sino que se puede poner en contacto con el club y estaremos para atenderlo. Hoy también hemos tenido una reunión con la directiva en la que hemos elaborado un calendario de acciones, acciones que van a permitir interactuar más con el usuario, al cual lo vamos a incentivar con sorteos. A ver, sorteos, promociones, no quiero adelantar nada por aquí, eso será el culo el que lo diga, pero bueno, van a ser sorteos bastante agradables algunos, divertidos incluso. Y bueno, todo va a ser a través de la aplicación, por lo que la aplicación la vamos a dar a conocer porque quiera participar obligatoriamente, se tendrá que descargar de manera gratuita la aplicación y bueno, a través de las redes sociales explicaremos en qué consiste dicho sorteo y bueno, cómo van a ser.